Estamos continuando con el proyecto que arrancamos ya hace algunos años, en aquel momento plantando algunos árboles, poniendo los tachos del separa para empezar a separar y poder reciclar parte de la basura que se genera desde la universidad. En este momento, ya antes de que empezara el receso invernal, logramos conseguir un termo de agua caliente, el cual se ubica en el pabellón 4, en el hall del pabellón 4, que es gratis para que todos los estudiantes podamos estar usando el agua caliente, que sabemos que por ahí para el mate y el estudio es muy importante. Y ahora hemos conseguido a través de la Secretaría de Bienestar, dos chulengos, dos parrillas móviles para poder estar instalando en el campus universitario. Para todos los estudiantes que hacen choris y venden en la semana acá en la universidad, no hay por ahí condiciones de infraestructura en la universidad para hacerlo, así que bueno, fuimos gestionando. La idea es no solamente quedarnos en esos dos chulengos, sino de poder generar también algunas planillas o cosas para tener en cuenta como las cuestiones de seguridad y de higiene, para tener guantes, tener servilletas y la manipulación de toda esa comida que después gran parte de la comunidad universitaria consume habitualmente. Y están convocando a los estudiantes a que puedan sumar propuestas para este proyecto. Sí, eso mismo, la idea del Habitar UNRC comenzó con la inquietud de algunos estudiantes de que así estaría bueno poner papel en el baño, jabón, los baños por ahí de las mujeres, qué sé yo, con las tablas que se caían, de poder algunas cadenitas, o de mejorar algunos espacios comunes, como fuimos colocando algunos bancos de pallet, no solamente en el pabellón 2 y 3, sino también en el 4 o en la biblioteca. Cualquier idea que los estudiantes tengan de poder mejorar la universidad será bienvenida para poder mejorar este espacio que es de todo y que nos sirve a todos. ¿Esto también se comunica a las secretarías de la universidad que también dedican sus esfuerzos a mantener el campus? Sí, sí, nada de lo que nosotros hacemos por ahí es aislado, lo vamos y lo hacemos solos. Siempre trabajamos con mucha relación, no solamente con la Secretaría de Bienestar, sino también con la de trabajo, sobre todo por ahí cuando se plantan algunos árboles, porque bueno, en la universidad, en el campus hay muchas tuberías de agua, de electricidad, de gas, y necesitamos tener esos planos para no entorpecer el paso por ir a algún vehículo de la universidad, así que es muy importante el trabajo que se tiene tanto de la federación como de los centros de estudiantes con las distintas áreas de rectorado. Gracias.